Es que esta película jugó conmigo, me utilizó, me engañó, pinche película, eres una farsa. ¿Qué problema tiene? Que a uno lo engancha, uno está en completo suspenso. Pues de verdad que sí le queda de género, porque uno está de a principio a fin en ¿Qué va a suceder? ¿Ya va a suceder lo interesante? ¿Ya se ve que viene lo interesante? Ahora sí viene lo interesante. No, en esta escena va a pasar lo interesante. Nunca pasa. ¡Ni madre! ¡Ay, pinche película! Me engañó, mejor me hubiera visto una obra de La Baca Lola o Pepa, yo qué sé. Esta película británica pues claramente es de suspenso y trata acerca de pues cuando comienza, vemos una pareja que van en el auto, este, el tipo a lo que medio uno agarra, resulta que él tiene una familia, pero pues él se divorció de su esposa o al menos eso es lo que logré percibir. Entonces, él va en el auto con su nueva esposa. Él, bueno, ya se casaron, pero ella no quiere ni siquiera mostrar el anillo y tal, porque es la primera vez que él la va a llevar a la casa de su exesposa para pues mostrarle a su exesposa, la madre de sus hijos, claramente para mostrarle a sus hijos, y que pues de cierta manera en algún momento vaya a ser una buena madrastra. Ok, todo hasta aquí suena normal, cero suspensos, cero intrigas, cero nada. ¿Qué pasa? Cuando llegan allí, las cosas son completamente extrañas. Primero, lo que me dejó así como de que, ¿qué carajos? Cuando vemos al tipo en el auto, pues se ve que tanto el tipo como la mujer son personas comunes y corrientes, son normales, son amables, etcétera. Pero cuando llegan a la casa, la mujer se vuelve una completa estúpida y el tipo se vuelve un completo patán. Bueno, hace unas cosas que uno se queda como, ¿por qué esta mujer que se ve que es centrada y amable y que sabe usar su razonamiento por qué carajos accedió a casarse con este tipo? Entonces, no entendí por qué cambian las personalidades completamente cuando llegan a la casa. Ahí es como que, ¿qué sucede aquí? Pero pues bueno, cuando llegan a la casa no hay un carajo, no hay nadie, no está su exesposa, no están sus hijos, no los encuentra, pero a él parece como que todo le relaja. Luego una exhaustiva busca, aparece su hija menor y pues actúa extraño. Ahí es donde la pinche película uno lo engancha porque uno está como, no mames, es que ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿por qué esta niña está actuando extraño? Entonces es como que ciertas cosas que su padre le pregunta, ella como que le cambia el tema, sí, mire qué bonito está el clima. Y él, ¿y tu madre? Ah, mi madre, no sé dónde está, mire qué bonita mariposa. Entonces de plano ya uno sabe que algo va a suceder. Y pues la niña pequeña como que no le afecta que esté su nueva madrastra en casa, pero tampoco es como que le interesa. Entonces la mujer le lleva un presentito y es como, ah sí, gracias. Sí, como le decía, qué bonita la mariposa de allá. Luego, pues el tipo sigue buscando de dónde están sus demás hijos, porque él tiene tres hijos, dos niñas, esta pequeña, otra mediana y un chico varón. No, hombre, es un chico, mujer, ¿verdad? Y entonces pues luego de la nada aparecen y entonces esas escenas de que aparecen de la nada no asustan para nada, pero sí es como de que, ¿de dónde salieron? Y de plano se ve que la hija mayor y el muchachito este detestan a la mujer con solo que la ve. Y uno dice, pues puede ser porque pues, sí, es su madrastra. Y pues en todas las novelas dicen que la madrastra es una hija de la chingada y que quiere robarse los terrenos del padre y la vencia. Entonces pues, ay, pues normalito. Pero luego, como les dije, este tipo comienza a tener actitudes súper random, que yo dije, no mames, de verdad, yo creía que era un padre de familia amoroso y tal, y que pues por eso decía, ay, qué bonito presentarle a mi familia, a mi nueva esposa, que pues como les dije, están ocultando que están casados porque la mujer no quiere como de llegar de ese petón y decir, sí, vengo a conocerlos y soy la esposa de su padre. No, ella quiere como ganárselos y luego revelarles que se casaron a escondidas de ellos y que ni siquiera los invitaron a la boda. Eso para después. Pero pues, el padre dice, ay, sí, resulta que llegaron porque es el cumpleaños de la hija menor, entonces no sabemos dónde chingados están la madre. Y luego el tipo recibe un mensaje de texto donde la supuesta madre de los niños le dice que, ay, salí, no sé cuándo vuelva, pero ustedes tranquilos, disfruten de la estadía los días que quieran, hagan lo que se les pegue la gana, cuando se tenga que ir, deja a los niños ahí, ellos, ellos saben cómo criarse, ya yo volveré en unos días. Los niños, si acaso tienen, como máximo la adolescente tiene 16 años, entonces como que, y vienen como en la jungla, o sea que no hay ni vecinos, entonces la madrastra está como, qué onda con esta tipa, no se supone que nos invitó, luego pues el tipo aclara, no, es que ya no nos invitó, yo fui el que desde la idea y quería traerlo a usted y bla, bla, bla. Entonces como, ok, nos autoinvitamos y pues ahora la mujer ni siquiera está, nos deja con sus hijos y dice que si queremos que nos larguemos y que haya ellos, haya ellos. Vamos bien entrando en esta nueva familia, me quiero quedar aquí para siempre. Pero pues bueno, como les decía, vienen para celebrar el cumpleaños de la hija menor y la mujer trae un presente, ¿y qué trae el padre? Champán, champán para celebrarle el cumpleaños a su hija de si acaso 6, 7, máximo 9 años con sus hijos adolescentes y su nueva esposa. Claro, que no se le podía ocurrir un juguito de uvas al menos. Entonces la mujer claramente se acaba como, champán, ay sí, sí, es el cumpleaños, de vez en cuando no hace daño. Ok, entonces ahí es donde yo digo, no mames, no ve todos los red flags que tiene este tipo loco que actúa súper extraño porque accedió a casarse. Pero bueno, en realidad, pensándolo bien, así sucede en la realidad. Todo el mundo se casa con personas que luego ni se sabía quiénes eran. Ya, perdón, perdón por mi desahogo. Pero pues sí, entonces ya cuando están, ah bueno, se les ocurre que van a hacer una cena. Entonces el padre dice, mmm, se me ocurre lo mejor del mundo para pasar la bomba. Vamos a ir al patio a jugar con los gansos. Pues la mujer dice, yay, si eso va a hacer que limemos esas perezas, pues vamos a jugar con los gansos. Uy, qué chido. Y pues salen, y qué pasa, que todos están persiguiendo los gansos y el padre va con un cuchillo. Porque los vamos a perseguir para matarlos, a desgollarlos, ahí en medio patio, con mis hijos. Y la mujer se queda como, no mames. Y de verdad, él le da el cuchillo a la niña pequeña, la niña, así que lindo es cortarle el cuello a un ganso. Entonces ya ahí la mujer está como, no, estoy en el lugar equivocado. Se me hace que me equivoqué y me vine a un mundo alterno. Pero pues, ajá, cuando están en la cena, él saca otro obsequio, una botella de vodka. Y le sirve a sus hijos vodka, pero un chocitito, como así. La mujer ya, yo señora, pero señora reacciona, le está dando vodka a unos niños y a usted le parece eso normal. Pero pues luego, la película siempre se mantiene con esta tensión de dónde está la madre, de dónde está la madre. Y pues la madraca siempre está como, ¿qué hago? ¿qué hago? Y porque es obvio, hay una tensión horrible de que los niños, los mayores, no se la soportan. De hecho, van a jugar a una piscina y los niños la quieren ahogarla. Le hacen así, y le empujan su cabeza para que se ahogue. Y luego es como normal. La hija pequeña, no sé por qué carajos, tiene un cementerio. Porque casi es que diario le gusta ir a enterrar su nueva muñeca. Hoy entierro una muñeca aquí, mañana la otra aquí. ¿Cómo por qué? No lo sabemos, pero ese es su pasatiempo. Cada quien con los pasatiempos que se le vengan en gana. Pero pues en resumidas, cuenta la película, se la pasa con los adolescentes chingándole la vida a la mujer. Con la mujer tratando disimuladamente de investigar a ver dónde carajos puede hallar una pista que le diga que qué onda con la madre de estos chicos. Con el padre, el hombre este, el tipo, cada vez haciendo cosas más extrañas y valiéndole madre en la vida. Pero ¿qué pasa? Luego, la mujer se entera de que en la habitación de una de las niñas hay un celular. Y en ese celular tiene el mensaje que le habían enviado, dice que la madre de los niños, al padre. Diciéndole que, ay, me fui de paseo, ahí luego llego. O sea, que nadie sabe dónde está la madre y que ese mensaje lo envió una de las niñas. Entonces ya el tipo se pelea con las niñas, que es una pelea que no queda claro. Si él sabe la situación o si de verdad está sorprendido para nada, ahí en adelante usted no va a entender un cabajo. Tómelo a como quiera. Esa es mi recomendación. Porque yo traté de pensar y pensé yo, ¿qué puedo sacar de esto? Porque no entendía, no sé, o sea, el tipo nos demuestra todo el tiempo que está loco. Entonces, ¿sabía o no sabía de esto? Y los niños le dicen, es que no queremos ir, él no sabe al orfanato. Y él, pero, pero es que ¿dónde está su madre? Y luego, pues, el tipo se pone, obvio, la mujer se pone loca porque le dice, no mames, que es todo este desmadre. Y entonces ya sale corriendo y el tipo sale corriendo a perseguirla, la tira al suelo y tal. Y su hija adolescente lo ataca a palazos hasta que él se muere. ¿Por qué exactamente? Tómelo como usted quiera. Ahí es donde yo decía, él es culpable, él tuvo que ver en algo con la madre de los niños, o las niñas están locas, o qué carajos pasa aquí porque no aclaran nada, nada. Y entonces, pues, luego, la madrastra está como, ay, gracias por salvarme la vida, ahora todos seamos felices. Y le dicen, sí, ahora le vamos a enseñar dónde está nuestra madre. Todo el tiempo esta película se la pasan como mostrándonos que hay una puerta donde hay algo misterioso. Y yo, ¿será que la madre se volvió un fantasma? ¿Será que la madre se convirtió en un perro de tres cabezas? Pues nunca se sabe. La cosa es que los niños bajan al sótano, abren una puerta. Lo único que escuchamos son como un millón de moscas, que claramente la madre está bien, podría. Probablemente luego se la coman. Será más sencillo que ir a matar un ganso, pero no lo sabemos. Habrá que esperar la segunda parte. Pero pues sí, la madre está ahí, nunca la vemos, nunca la vemos, solo escuchamos las moscas. Y vemos la expresión de la mujer de, ¡ah, qué asco, moscas! Y pues, ella sale del sótano y la niña le dice, ahora sí, estás lista y la película acaba. Estás lista como para que comience la película porque esta madre no, no la disfruté. Fue como que, ¿en qué momento va a empezar? ¿En qué momento viene lo bueno? ¿Estás lista para que entonces ellos fueron los que mataron a la madre? ¿Pero por qué? ¿Por qué mataron al padre? ¿Por qué existe esta película? La verdad, de cinco estrellas, yo le voy a dar, y ustedes me van a crucificar. Le voy a dar cuatro estrellas por una única razón. Que es una basura de película, pero me mantuvo enganchada porque siempre está la tensión de, va a pasar algo, va a pasar algo, y no se aburre. Al menos yo no me aburrí porque como que siempre saben, ¡oh, qué va a pasar! ¡Oh, y este sonido! ¡Oh, y esa expresión! Entonces, supieron jugar con el espectador, pero, ¿bajo qué costo? No vale para nada la pena. Si ustedes están a punto de verla, o ven el póster, o ven el título, ignórenlo, vayan a ver Pepa, vayan a ver la película de Adam Sandler que más han visto. No importa, todo es mejor que esto. Lástima el tiempo que perdí. Pero pues nada, esa fue mi humilde opinión, de ni siquiera recuerdo ya cómo se llamaba. Nos vemos en la próxima. ¡Chai! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!